Sol y sus arquetipos en los diferentes niveles de conciencia. Sol en Leo Los nativos del Sol en Leo tienden a ser creativos, cariñosos y con un corazón abierto. Suelen tener talento para trabajar como artistas o presentadores. También pueden ser egocéntricos y necesitar mucha aprobación y atención. Conciencia interpretativa del yo Tu Sol en Leo significa que eres la estrella en todo momento. Esperas ser reverenciado, elevado y favorecido. Y que un séquito, infinitamente atento, escuche tus historias y te halague sin cesar. No tienes nada que ofrecer a quienes no te adoran. Conciencia de tránsito a lo espiritual Descubres que entretener a los demás te pone en contacto con tu capacidad de alegría y que, en tu presencia, otros pueden sentir su propio entusiasmo y euforia infantiles. Comprendes que el mayor privilegio de estar vivo es jugar y empiezas a querer compartir esa alegría con quienes te rodean. Conciencia espiritual Tu corazón se convierte en una luz para descubrir la grandeza ajena. Todos tus dones y talentos están aquí para elevar tu capacidad de amar. Tu propósito es despertar el amor dondequiera que estés y ser un hábata del amor y la aceptación incondicionales. Sol, el Leo, en los diferentes niveles de conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!